En el mundo de los home theaters, la buena calidad de sonido no es suficiente. Con tantas opciones existentes, debemos ser más exigentes. Debemos pedir más. Esta es la Sony HTX8500, una barra de sonido innovadora que promete justo eso. Su diseño aprovecha el espacio al máximo y cuenta con la última tecnología de Sony, Vertical Surround Engine, que permite disfrutar de contenido Dolby Atmos para llegar más allá de lo que escuchas y sorprenderte con lo que sientes. Más que nada, la barra de sonido X8500 es eficiente. Su cuerpo mide 90 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho para ubicarla enfrente de cualquier televisión sin ocupar mucho espacio o directamente en la pared. Para conectarla con un televisor, cuenta con todas las formas comunes como cable óptico y HDMI ARC. También incluye Bluetooth 5.0 para poner música desde un celular o una computadora. Con el botón de Bluetooth es sencillo y rápido conectarse con cualquier dispositivo compatible. Aquí tenemos conectada la barra a un Smart TV por medio de HDMI ARC y el contenido que se reproduce desde el Blu-ray es Dolby Atmos. La barra de sonido X8500 combina las mejores tecnologías de Sony, Vertical Surround Engine y S-Force Pro, que crean una experiencia de sonido de 7.1.2, haciendo que el sonido venga de todas partes, incluso desde arriba sin necesidad de tener parlantes adicionales. Gracias a estas innovadoras tecnologías, el sonido se distribuye tanto horizontal como verticalmente, creando una experiencia de sonido cercana a 7.1.2 canales. Escuchemos un poco. ¡Wow! ¡Qué cool! Es bastante difícil describirlo, ya que es algo que debes vivirlo en persona. Se siente como una atmósfera de sonido. Es realmente increíble, ya que sientes Surround Sound como en un cine, pero en este caso el sonido no proviene de varios altavoces, sino de uno solo. Y para sacarle más provecho al contenido de la X8500, viene con cinco modos de sonidos integrados. Cine, música, juegos, noticias y deportes. Si por ejemplo seleccionas el modo noticias, el dispositivo se enfoca en transmitir más claras las voces. O si escoges el modo deporte, se enfoca en mezclar el sonido del público, estadio y juego para crear un ambiente similar a estar en vivo. Cada modo cambia la configuración para destacar al máximo lo más importante de cada tipo de contenido. La HTX8500 es una barra de sonido eficiente e innovadora. Dispone de doble subwoofer integrado y tecnología de Dolby Atmos para disfrutar de un sonido envolvente desde una sola barra. Es ideal para escuchar música conectando fácilmente con Bluetooth. Incluye modos de sonido para resaltar lo más importante de cada tipo de contenido. Si buscas el máximo nivel de sonido en el menor espacio posible, la Sony HTX8500 es una barra perfecta para llevar tu experiencia al próximo nivel.